hoy te voy a enseñar cómo recuperar archivos de audio en formato web que estén dañados adelante el intro hola a todo el mundo yo soy el arte les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de tecno y foto los archivos web son normalmente archivos procedentes de grabaciones de audio que hemos hecho en casa y esto es precisamente lo que me pasó a mí estuve grabando un vídeo bastante largo de más de una hora y cuando fui a buscar el archivo web este estaba dañado mi grabadora normalmente si son archivos de más de una hora me los divide en dos y lo que me pasó también es que y hacia el final se me acabó la batería después por el motivo que sea cerró mal los archivos y estos me decían que estaban dañados no los podía abrir de ninguna manera vamos a ver cómo hice para recuperarlos vale este es el archivo en cuestión si yo le doy a reproducir vemos que aquí me pone cero que tiene cero minutos si yo lo quiero abrir con el programa de edición de vídeo aquí tengo la audacity que es el que utilizo habitualmente lo voy a arrastrar aquí y vemos que está vacío me dice que cero cero no tiene absolutamente nada después cómo lo vamos a hacer no lo quiero guardar vamos a ir a la página web de tecno y foto que he dejado el enlace abajo en la descripción y vamos a ir a este artículo vamos a entrar a esta página que pone aquí tenemos que descargar el programa vlc media player que no deja de ser un reproductor de audio pero con más opciones aquí le daremos en descargar vlc ya detecta la versión de nuestro ordenador en estas dos ventanitas no vamos a dar nada que eso es publicidad no tocaremos nada y esperamos que nos salga esta ventanita como vemos yo ya lo tengo descargado así que no lo voy a volver a descargar después le daríamos en guardar una vez descargado damos clic aquí encima y nos dice si queremos permitir que se instale yo le voy a decir que no porque ya lo tengo instalado pero si tú no lo tienes instalado le dices que sí y le doy en aceptar lo que voy a hacer es abrir el programa aquí lo tengo vlc media player y voy a arrastrar el archivo aquí y no sé si se escucha pero aquí ya se está reproduciendo le voy a dar a parar también como vemos si yo le doy play aquí sí que me dice que dura una hora y dos minutos un dato muy importante que tenemos que fijarnos cuando estamos aquí en el explorador de windows es ver el tamaño como vemos tiene una buena cantidad de información y esto es lo que me hizo pensar que se podrían recuperar si aquí en tamaño nos pone cero después difícilmente lo vamos a poder recuperar pero si como es mi caso aquí tenemos tamaño sea el archivo tiene información es muy probable que se pueda recuperar vamos al programa vlc media vamos a media y aquí bajamos a convertir aquí vamos a añadir el archivo que nos interesa en mi caso aquí lo tengo los selecciones le doy en abrir y ya lo tengo aquí le voy a dar aquí en convertir guardar y se nos abre esto le vamos a dar en convertir perfil audio mp3 estas dos opciones no las vamos a marcar y esta de aquí tampoco ahora lo que vamos a hacer es darle a esta llave de aquí y se nos abren más opciones en encapsulamiento vamos a marcar web y todo esto lo vamos a dejar como está no vamos a marcar nada más en codec de vídeo no vamos a marcar absolutamente nada codec de audio vamos a marcar audio vamos a poner codec web y en tasa de bits vamos a poner 224 en canales vamos a poner 2 y en tasa de muestreo 44.100 ya le vamos a dar en guardar tenemos que seleccionar el destino donde queremos guardarlo yo lo voy a guardar en la misma carpeta que tenía el original explorar era esta solo que le pondré guión bajo recuperado y le doy en guardar una vez hecho esto le vamos a dar en iniciar vale vemos que en un momentito pues aquí lo tenemos ahora voy a intentar de abrirlo y este efectivamente si funciona aquí tenemos que dura una hora y dos minutos exactamente igual que el otro y este es el recuperado vale pues ya hemos visto cómo poder recuperar nuestros archivos si con este procedimiento con el programa vlc media player no logramos recuperarlo es posible que no se logre recuperar espero que este vídeo les haya sido de utilidad y que hayan podido recuperar sus archivos si es así denle a like suscríbanse al canal que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo denle a la campanita para que youtube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de tecno y foto un saludo un saludo Gracias por ver el video.